Buenas tardes a todos aquí es Emun comentando una noticia triste pero no tan triste de Godzilla contra Kong. Recientemente se ha dado a conocer el cambio de estreno para este colosal film para el 20 de noviembre del año 2020. ¿A qué se debe esto? Realmente se debe a que no tenían tiempo para promocionar el marketing de la película ya que con 4 meses para su estreno no sabíamos nada y lo único que conocíamos hasta ahora era el banner que tenemos de fondo del video. El estreno de película dirigida por Adam Wingard estaba previsto para el 13 de marzo de 2020 después de que el pasado mes de febrero la compañía decidiese adelantar su lanzamiento 2 meses. Ahora, según informa Variety, Warner da un paso atrás y fija el estreno para el 20 de noviembre de 2020. Godzilla vs. Kong es la cuarta entrega del monstruoso universo después de Godzilla, 2004, Kong, Skull Island, 2017, y Godzilla 2, estrenada el pasado mes de mayo. La última película de la franquicia obtuvo una recaudación de 385 millones de dólares, un fracaso teniendo en cuenta que costó unos 200 millones. Por tanto, la compañía podría haber retrasado el estreno de la nueva cinta con el objetivo de acercarse a los números obtenidos por las dos primeras películas, 524 y 566 millones, respectivamente. Yo creo que me parece algo bueno. Aún tenemos esperanzas para un posible trailer del 8 de diciembre, o algún pequeño adelanto de lo que se viene. Debemos mantener la calma amigos, si logramos esperar todo este tiempo, podemos esperar unos meses más. Tenemos que dejar que Warner haga lo suyo, que tenga todo su tiempo para poder promocionar esta gran cinta, para luego tener las mejores recaudaciones para poder seguir este universo. Como les seguía diciendo debemos esperar al 8 de diciembre, alguna novedad habrá, así que amigos, manténganse tranquilos y pacientes, que el trailer ya lo dijeron, está en la vuelta de la esquina. Antes que nada quiero agradecer todo el apoyo que le están dando al canal. Ya casi somos 2000 suscriptores. Este video les aclaro no es el que tenía planeado para el domingo, el fin de semana estaré trabajando en el otro. Soy Esemun, me despido hasta el próximo video.